El corrido va pa' mis amigos que murieron por ser decididos Siempre su pecho fue por delante Acatando las órdenes del jefe Defendiendo la plaza de palomas Siempre a las órdenes del señor 20 De confianza era el compa Coyote Comandante de los 725 Apoyándolo su compa Camarillo Ellos fueron dos hombres decididos Desde aquí le seguimos recordando Fue la escuela que ustedes los dejaron Con palombo en madera lo mataron Y los contras al doble acribillaron También matando a gente inocente Pero muy luego quedaron vengados El equipo se encargó del problema Y a los contras pusieron bajo tierra Compa extra el equipo no te olvida Y a tu hermano también lo recordaron El perro patrullando por el ar En emboscada y a traición lo mataron Solo así matan todos los cobardes Porque de frente no pueden defenderse El corrido va pa' mis amigos Que murieron por ser decididos Siempre su pecho fue por delante Acatando las órdenes del jefe Defendiendo la plaza de palomas Siempre a las órdenes del señor veinte